Buenas, que tal chavales, aquí Asag, Asag para los amigos Y nada, lo primero quería pediros perdón por no haber subido tanto vídeo, pero se me jodió el PC El PC se fue a la puta, el nuevo, me refiero, el viejo lo tengo igual Y vamos a jugar una partida en solo Esta es la primera partida que juego en solo desde hace bastante tiempo y vamos a ver que tal se nos da Bueno, como habéis podido ver, vamos a intentar caer en la zona de Primors De los hangares directamente y vamos a intentar, pues eso, coger armicas Y empezar a destrozarnos lo antes posible A tu cara A tu casa Vale Nada, no voy a seguir Y he parado, a ese tío lo van a reventar ya Cinco balas de mierda Vamos de puta madre En el puto bar Y aquí Vale Nada, vamos a intentar ver si nos hacemos al del bar No sé si sabe que estamos aquí, pero es que el otro, yo no sé Debería estar muerto ya, pero No tengo ni idea Está en medio de la mierda y parado, pero bueno, veremos Venga, ahora despacito Lo hemos escuchado Está dentro Despacito No sé si pegar el salto y meterle No Vamos a jugar a lo Perry Yo creo que no nos ha escuchado Te hemos pillado A ver qué hace Voy a ver si sigue en la puerta, eh Voy a ver si sigue en la puerta Se la abro ¡Suprae! Pobresico, tío A veces me da hasta pena, eh O sea, es como llevar chetos Es como llevar chetos La tercera persona es como llevar putos chetos, tío Bueno, por lo menos tenemos buenas cositas Pillamos el AK Bueno, tampoco vamos tan eso, pero Es en solo O sea, que cualquiera que veamos Tirico y al suelo A ver Vamos ya cargados, eh No sé qué hacer Vamos a tener que ir saliendo ya Eh, paso, paso, paso Vale No deberíamos haber pegar ese tiro, pero bueno O sea, que no lo tomo en automático Vale, vale, vale Uff A tu casa, tú también Tiene un único, qué putada Una machona Ungoloide No estamos ni en el sitio Nada, vamos a tener que estar Que empezar ya A pensar en irnos Pero hemos hecho un mogollón de ruido, eh Yo no sé si looteara por algo más de De curar Porque de curar Solo tenemos una mierda de vendas Un SKS Mmm SKS vaca Yo creo que me voy a coger el SKS Las balicas Aunque de balas vamos bastante bien El SKS es que quita bastante, bastante más De dos, tres tiros Si no lleva chaleco Está muerto Y como no solemos fallar mucho Mira, escopete y cacheta Vale Vamos a ver el tío este que tiene Dime que tienes algo de vida Bueno No lo quiero Esto sí Vamos a pirarnos ya O sea, lo que me tiene en asco es Donde está el tío del hangar Yo supongo que la habrán matado ya Pero bueno Voy a lootear un poquito más Pero Aquí han matado uno No tenía nada Y me queda el de allí Yo creía que había uno por allí Pero Esperemos Mira Uy, este sitio es de puta madre Este sitio es de puta madre para caer Si por lo que sea ¿Encuentras aquí un arma? Vale Pues creo que vamos a pillar barco Y nos vamos a ir hacia aquí Me tiene moscas el último tío Este tío Pero yo no sé Bueno, no vamos mal Vamos medio equipados Solo tenemos vendas y mierda Pero es que no me apetece quedarme aquí Más tiempo No me apetece quedarme aquí más tiempo No me apetece quedarme aquí más tiempo Pero para nada A ver si no nos destrozan subiéndonos No veo a nadie Ningún perry por aquí Vamos para adelante Tengo la escopeta cheta Se Vale, balas vamos bien Lo que nos falta es de cura Pero bueno Tampoco vamos a estar mal Va Creo que me voy a parar Ahí enfrente Entra O sea, estoy ya dentro Voy a parar justo aquí Y ya Desde aquí ya nos movemos ¿Vemos uno en la montaña? A ver si es un árbol Un árbol Aquí en principio está todo cerrado No me jodas Ah, pues nos metemos en el cover Hasta que pasen las bombas ¿Qué pasa? No te puedo llamar ahora Dime Bueno Ya he vuelto Vamos a ver las casas por aquí Ups Y la puta primera casa Está abierta Pero qué mala suerte es esto, tío Vale, pues nada Yo creo que Pasando un poquito por aquí A ver si lo ubicamos Vamos a ir De rodeo Absolutamente Madre mía Acabo de colgar el vídeo Ups Te hemos visto Vale No está nada mal Este tío yo no sé Qué estaba pensando Mira, gracias 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 Asco por tres De puta madre Chaleco Nada Y M16 Pues no sé A ver si Ahora coger la M16 Estaría con más gente Eso es lo que sí que no sabemos Pero este tío Si este tío había luteado A Cristo y el Padre Este tío Este tío llevaba luteando un buen rato O se ha cargado a tres o cuatro que estaban aquí Eso es otra historia No me gusta nada este sitio Vamos a ver Siguiente círculo Vale, pues estoy dentro de él Menos mal que me ha dejado allí la barca Porque en principio Creo que va a caer En la puta isla Bendigo con vida Madre mía Vale Mira Vemos barca por ahí No sé de dónde viene Ah, se ha tomado por el culo Vamos a seguirla Ver a dónde va Y ya Decidimos qué hacer Se va por detrás de la isla A mí no me gusta irme por detrás No me gusta nada de hecho Así que creo que me voy a venir aquí Probablemente cierro la isla Me voy a dejar el barco Por aquí Por si tengo que saltar Vale Aquí está de puta madre La verdad que no lo he probado Pero me podría quedar Encima de la barca Tumbado Están en el puente Los estoy viendo a ver de aquí Son putas hormigas Necesito un silenciador de rifle Al ancotirador Y esta partida Podría ser nuestra Míralos Nada que se destrocen A ver quién cae ¿Caerá el de la derecha O el de la izquierda? Escucha Escucha Si solo queda ese Si se para le doy A ver No voy a delatar Mi posición desde aquí Paso Ups Casas abiertas Menos mal que no he disparado Y coche allí Y coche allí Aquí no puede pilar Alguien por la espalda Pero es que es un sitio muy bueno Vamos a ver dónde cae el siguiente círculo La hostia Creo que me voy a Bustear A tope Y a correr como una perra Estoy muy lejos Estoy exageradamente lejos De hecho A ver Madre mía No Necesitamos un coche Estoy muerto Estoy muerto Chaval Estoy muerto Me podía haber cogido el barco Y irme para allá Me cago en su puta madre Please Que haya por aquí Please 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 Que haya por aquí Un coche Una moto O algo No No Menos mal que ese tío Tenía todos los redbulls Y todo Si no Estaría ahora pajarito No Me voy a cubrir con la valla Uff Con estos árboles No Con estos árboles no puedo No Me voy a cubrir con el borde que hay allí Estoy muy lejos Tío Estoy muy lejos Demasiado lejos Me van a llover tiros Que no veas Y este Y este círculo Si que quita Este círculo ya es el que quita Quita mucho Mucha vida Yo estoy viendo un tío Enfrente mía Vale Esto es lo que habían dicho De que los últimos círculos Se mueven más lento Vale Ya comprendo Mira Me he movido demasiado Me he movido demasiado Me tengo que mover Uno menos Pero he hecho demasiado Pero he hecho demasiado ruido Y por aquí va Es la zona más alta He hecho mucho ruido He hecho mucho Cuando lo mate No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que no me dé Que no me dé Pues muy malo He hecho con vida Ya tengo el corazón Que me hace pum pum No sé si el buen sitio este Pero bueno Estoy dentro del círculo Estoy dentro Estoy dentro Tengo piña No me jodas ¿A quién se la ha tirado? Ah por culo Vale Estoy dentro del círculo Bueno en la casa Vale Ya la hemos ubicado Tenemos que avanzar Hacia él Nada Pasando Otro con vida Uno en la casa Bueno Creo que estamos En el peor sitio Que podíamos estar Vamos a ver Donde cierra el siguiente Vale Uno por allí Y nos falta El de la silenciada Cierra este círculo Ya por lo menos Ya tenemos una zona Más o menos hecha Falta el de la silenciada Ups A ver si van a estar Todos allí Creo que va a ser el caso No me jodas No me jodas Que esto entra En la casa Tío Nada nos tenemos que Cargar el de la No 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 se me ocurra Otra cosa Tío este está En el mejor sitio No No se me ocurra La puta Nada Yo creo que La estoy cagando Absolutamente Vale Vale Tenemos a los hordos En la casa Lo quedaría ahora Por la escopeta Ah que se maten Que se maten Cierra que se hacía el círculo Dios no sabe en donde estoy yo Uno dentro de la casa Uno arriba y otro abajo Vale Vale No se disparan Tío Afuera 30 segundos y tengo que pirarme Este es el momento Este es el momento Hacia la casa A ver si el otro ha entrado dentro O está afuera Vamos a aguantarles un poco A ver si se matan entre ellos Ya sabéis la regla del 3 El primero que dispara Es el que no gana Al estar ahí enfrente Creo que nos ha visto O sea que Vamos a tener que movernos Hacia la izquierda Seguramente Podemos Podemos Chavales Podemos Madre mía Que final más raro Este me va a caer a mi Hello guys How are you Mira este Como ha caído Vale El otro como ya sabíamos Estaba en la seón Vamos a ir por la pared Bueno ya le tenemos ubicado El tiene que salir Y las dos puertas Lo tiene con el círculo azul Así que A tomar por culo Buenísima la partida Ha estado bastante chula La he grabado ¿no? Si, si, si Madre mía Bueno pues esto Cuando te lo tomas con calma Y todo sale bien Pues así sale una partida Ay a ver si a partir de ahora Puedo empezar a jugar más tiempo Tío Que no he jugado casi nada Y todo lo he jugado en plan churro Tengo que jugar más solo Voy a hacer un directo jugando solo Nunca lo he hecho tío Y se me da bastante bien Un saludo chavales Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Suscribíos Sobre todo compartidlo Y ya sabéis Espero estar por aquí pronto Espero estar por aquí en breve Y os quiero mucho tío Por vosotros va esta victoria Como siempre Adiós chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!